En un carro de olvido antes de aclarar De una estación del tiempo decidido a rodar Rum, rum se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad A los tres días carta con letra de cora Me dice que su viaje se arda más y más Se va dando a gastar sin darme a soñar Y cuenta una aventura que pasó a derretear Ay, 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 de mí Al medio de un gentío que tuve que afrontar Un transbordón por culpa del último huracán En un puente quebrado cerca del valletán Con una cruzada logró Rum, rum debió cruzar Rum, rum seguía su viaje y llevó al mar Sentado en una piedra se puso a divagar Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además Que la vida es mentira, que la muerte es verdad Y vacía como el hueco del mundo terrenal Rum, rum mandó su carta por mandarla no más Y Rum, rum se fue pa'l norte y yo me quedé en el sur Al medio hay un abismo sin música ni luz Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 Así es la vida entonces, finas de Israel, y amor crucificado, corona del desterro. Los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, 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 ven en mí. Ay, 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 ven en mí. Ay, 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 ven en mí.